Escucha Batman, la sociedad se autodestruye y sabes por qué, exceso de información Batman Buenas noches, soy su querido robot Chaman Bot Cuando revisamos la primera temporada de Batman Beyond, me di cuenta de que era mejor de lo que recordaba Pero santos metales Batman, la segunda temporada realmente es fascinante, lo digo en serio No sé cuánta gente conocerá Black Mirror, una serie de antología En donde todas sus historias se basan en cómo la tecnología puede afectar nuestro futuro de mala manera Una especie de serie de terror y suspenso Pero aquí los monstruos son los avances tecnológicos, uh, miren me soy un iPhone Bueno, estos temas de esta exitosa serie fueron tocados mucho antes en Beyond Y tal vez ahora estos temas más existencialistas están repetidos pero viejo Ya recuerdo que eran inicios del 2000 y en una caricatura Para se supone las bendiciones del hogar Si quieres conocer las mejores historias sobre las consecuencias de la tecnología Quédate para averiguarlo Sean todos bienvenidos a los mejores episodios de Batman Beyond en su segunda temporada Uno de los problemas más intrigantes para el futuro es el de la modificación genética Dividiendo a la humanidad entre los modificados y los primitivos naturales Este es el tema que se toca en su primer episodio Con el Instituto Quimera Cuya corporación combina ADN animal con el humano El sueño de los furros Obviamente se desata la pelea entre los que desean este cambio y los que no De hecho los modificados se refieren a los no modificados Como los normales, los normies De esto se aprovecha la serie para hacer una ácida crítica a la sociedad Y hacer chistes ingeniosos Ve a comer pasto ¿Quieren un doctor o un veterinario? Lo único malo de estos episodios es que ponen al tema a tratar exclusivamente como malo Y ninguna posibilidad que sea bueno o que tenga una ventaja Así que obviamente tienen que decir que los implantes producen una agresividad animalesca en las personas Por lo cual deben ser detenidos Por otro lado, el científico en jefe es pura maldad Y se pega un Spider-Man noventero Al inyectar a Terry con implantes de murciélago Haciéndolo mutar Pudo haberle puesto implantes de caracol y destruirlo con sal Pero no, tenía que complicar las cosas Así que aquí viene el primer combate entre el Batman Zoomer y el Batman Boomer A diferencia del Dr. Connor Quien demoró como una temporada entera en encontrar el antídoto para Pedro Bruce Putin logra encontrar el antídoto en 5 minutos El cual también obviamente usará Terry para curar a todo el zoológico Incluyendo al científico malo de la corporación Quimera Quien se volvió en un jefe de Kratos Para luego convertirse en Akira Gracias al suero Ups ¿Ven lo que pasa cuando se intenta crear una cura apresuradamente? En el segundo episodio La tierra tiembla Conocemos a Jackie Una amiga de Terry Y su padrastro Bill Cuya familia está siendo atacada por monstruos de barro Que se parecen a Clayface Pero no son Clayface Sospechosamente Los ataques se empiezan a concentrar en Bill Es así como Terry le engaña Haciéndole creer que es uno de esos monstruos Para que confiese porque lo atacan específicamente a él En desesperación Bill llama al supuesto monstruo Tony Jackie reconoce ese nombre como el de su padre Oh si que si Aquí viene la telenovela Vayan a buscar sus galletitas y el tecito Resulta que Tony y Bill eran amigos en la juventud Y eran empresarios humildes A quienes no le alcanzaban los millones Para enterrar debidamente sus desechos radiactivos Pobrecitos Así que los ocultan a la mala en un terreno inestable Y como todo lo que se hace a la mala Vale sal Por lo que el terreno se derrumba enterrando a Tony Quien ordenaba los barriles muy estúpidamente en el fondo manualmente En vez de usar una máquina Yo digo que se lo merece Si que si El que estaba creando esos monstruos de barro Era el mismísimo Tony El amigo de Bill El padre de Jackie Quien aprovecha de destruir Toda la casa con un temblorcito Mientras nuestro héroe va en búsqueda del Tony Mediante túneles subterráneos con tecnología de punta Como el batizum marino Con la ayuda del mismísimo Bruno Nuestra heroína Llega primero usando una vela Una mugrienta vela En una serie futurista Lo más loco es que Jackie descubre Que quien estaba enviando esas monstruosidades Era el esqueletito radiactivo de su padre Viejo que rayos Les vuelvo a recordar que esta es una caricatura Para los regalones del hogar Terry tiene la brillante idea De eliminar a Tony Dándole una sobrecarga de radioactividad Abriendo todos los barriles Un desastre radiactivo no es nada Con tal de salvar el día Siempre lo he dicho Así es como Jackie descubre que padre No es quien engendra Sino el que cría Aunque este haya sido responsable directo De quedar huérfana Así la chica tampoco tenía mamita Pobrecita En el cuarto episodio Lost Souls Comienza con un joven empresario Hablando con la versión virtual de su abuelo Fundador de su propia compañía Vance Nuevamente su cara es bastante creepy Como para una caricatura sábado mañanera Aunque conversando con él se entera que no era virtual Sino la memoria que su mismísimo abuelo Había digitalizado y subido al servidor de la compañía Hasta que el idiota de su nieto decide liberarlo Sin preguntarse por qué había sido encerrado ahí en primer lugar Y es porque este poseía un programa capaz de interferir con absolutamente toda la tecnología de la ciudad El hacker máximo Otro de los miedos latentes de la tecnología Es que al ser todo controlado por ella Podría darle demasiado poder a alguien que la quisiera toda para él Por este motivo a Bruce le da un ataque boomer máximo Y decide eliminar cualquier tecnología de la baticueva Para que no pueda ser interferida A tal punto que la única manera de entrar y salir es a la vieja usanza Bueno pero el viejo tenía razón esta vez Ya que Vance se apodera del traje de Terry Ya que es pura tecnología nanomaquinística A diferencia del clásico de Telita Pudiendo inclusive controlarlo estando vacío El cual utilizará para el fin de su plan Descargar su digitalizada mente en la memoria de su nieto Al ver esto Terry se pregunta si Batman es su traje o quien lo viste Y para averiguarlo Bruno le concede el más fiel y boomer de sus utensilios El baticinturón Una de las más viejas conveniencias argumentales de todos los tiempos jamás creada Básicamente lo vuelve en Doraemon Al ser Vance solo un traje sin experiencia en combate No es rival para Terry Quien ya lleva 17 capítulos siendo Batman Literalmente borrándolo de la existencia Eliminando los datos de Vance Hacia el vacío infinito del espacio computacional Por una descarga eléctrica En mundo virtual iniciamos con un rockero con una canción cuya letra es una desilusión de la realidad Seguidamente descubrimos tal como dice el spoiler o título del capítulo Que todo era una realidad simulada Creada por un misterioso hombre espiral Quien ofrece ese producto por una ligera suma de dinero Para quienes no pueden soportar la cochina realidad Como al joven le viene la angustia por no tener esa dosis ilimitada De serotonina de ese mundo virtual Empieza a convertirse en un amigo de lo ajeno Para pagar el cochino vicio Pero si pensaban que la historia de este muchacho era triste Esperen a ver la realidad simulada de esta chica La cual cuyo único deseo era tener a alguien que la amara Aquí descubrimos que el malo tras esto es básicamente el tío del ciber Quien te echa cuando se te acaba el tiempo Con la ligera diferencia que este para seguir no te pide moneditas Sino que te pide que delincas por él Batman le explica a Terry de forma científica el por qué estos jóvenes andan con la angustia para volver Lo cual se debe a que tienen un nivel excesivo de serotonina en la mente Producida por la fantasía virtual Lo que le ha cambiado La química cerebral Por lo que el cerebro hará cualquier cosa para mantener esos niveles de serotonina Para detener esto Terry le pide ayuda a Max Quien es el equivalente al oráculo de Barbara Gordon en Batman Beyond Pero inclusive mucho más inteligente Ya que ella logra descubrir que Terry es Batman O al menos el nuevo Batman Utilizando solo un algoritmo computacional Sin embargo ni siquiera su inteligencia monumental Impide que ella también sea víctima De las deliciosas garras del escapismo De esta cochina realidad Cuya fantasía es que su familia tome en cuenta todos sus logros Como descubrir quien es Batman Y no ignorarla como pasa en la vida real Terry intenta ayudarla de todos los modos posibles Pero tal como el amigo porfiado Vuelve a caer una y otra vez Ya que se vuelve full emo edgy Aunque logra dejarlo para salvar a su mejor amigo De que le laven el cerebro Para ayudarla en su recuperación Terry la vuelve en su miembro honorario de la pandilla Es lo mínimo que puede hacer O sea te descubrió usando un PC viejo En el capítulo número 9 Ratas No hay mucho que decir al respecto Excepto por la aparición de un villano incidental El loco Stan O Mad Stan Quien quiere destruir todos los medios de comunicación Y almacenamiento de estos Si eso está bien loco Pero tiene una razón no tan ilógica La cual es que la sociedad Se está autodestruyendo por exceso de información Lo que lleva a una multitud de problemas Como las fake news Escucha Batman La sociedad se autodestruye Y sabes por qué Exceso de información Batman Muchos dicen que Kojima predijo esto de las fake news Con Metal Gear Solid 2 ¡Ja! Batman Beyond ya lo había hecho en el 2000 Un año antes Pero antes Una vez más Batman Beyond Predice el futuro Tiemblen los Simpsons Y Kojima Estamos inmersos en una avalancha de videos Mensajes electrónicos Y archivos de sonido No podemos absorberlo todo En el episodio número 13 Volvemos con el escapismo En la chica de Hogwarts Hermione Creo que uno de los sueños instintivos más fuertes Es encontrar a la pareja perfecta Compartir lo bueno y lo malo juntos Sin traiciones de por medio Pero sin la flojera de todo el trabajo De la conquista Y ser buen novio Y poner de su parte ¡Qué flojera! Así que por qué no mejor Literalmente crear a la pareja perfecta Es así como se espera que suceda En un futuro Y de esto se trata el episodio Como el amigo de Terry Desea esto Siendo así Sí que sí Es el típico galán de su casa Quien dice Oye si vas a invitar amigas a la fiesta Que sean ricolinas Por favor Que alguien me dé la mitad de su autoestima Este pequeño galán Encuentra una compañía Donde diseñan a la pareja perfecta Pidiéndola con humildes cualidades Pidi de un metro setenta Pelí roja De piernas largas Y los más hermosos ojos verdes En serio Quiero su autoestima Obviamente en su deseo Cometió un error Sin darse cuenta Ya que al pedir Que solo lo ame a él Se obsesiona completamente Viendo a cualquiera Que se acerque a él Como un enemigo Independiente Si sus intenciones reales De su sodicho O su sedicha Son buenas O malas ¡Ja! Le tocó la tóxica Merecido Al ser tan posesiva El galán de gallinero Decide terminar con ella Lo que le ocasiona Un cortocircuito A la muchacha Literalmente Así que entra El modo Berser Siendo tan fuerte Que ni Max Ni Batman Son capaces De detenerla Pero quien lo diría Que la forma verdadera De detenerla Es cuando el pequeño Adonis La manda a la Fienzo Así se siente Ahora puedo bailar contigo Vete al diablo Idiota ¡Ja! Merecido Otra vez Este episodio Nos dejó la duda existencial ¿Puede un robot Ser considerado Como un ser vivo? ¿Qué es lo que falta Para que esto suceda? Pues esto se responde En el último capítulo Que veremos En este video Z El episodio Comienza con una pregunta Filosófica ¿Es el ADN Algo determinante? ¿O podemos cambiar? Gracias a la sociedad ¿Realmente tenemos control Sobre nuestros más Instintivos impulsos? ¿Es el libre albedrío Una ilusión? Todo esto nuevamente Les recuerdo En una serie Para querubines De los 2000 Mientras que ahora Acto seguido Descubrimos El por qué Aquella profesora Se hacía Esa pregunta Ya que Ella era Un robot Con una conciencia Más elevada Había secuestrado A la verdadera profesora Para hacerse pasar Por ella Y vivir Entre los humanos ¿Acaso es así Porque lo programaron Para que fuese así? O él puede elegir Su comportamiento Pero no solo Era un simple robot Sino un arma Utilizada para Infiltrarse Como un doble agente En misiones Ultra secretas Todo esto Es descubierto Por la habil mente de Max O quien parece ser Max No era otro Que el mismo simbionte Quien había tomado Su forma Para investigar Sobre su pasado Planea pedirle Ayuda a Max Para que le ayude A desactivar Su rastreador Ya que desea Ser libre Quiere vivir Como una persona normal Y no ser tratado Como un arma Como prueba De su libre albedrío Se libera De todo su arsenal Uno por uno Dejándose Completamente Desprotegido El muy tontín Se encariña Tanto con Max Que le empieza A contar Su triste historia Se dio cuenta De su libre albedrío Cuando tuvo que Reemplazar A una de sus víctimas Mientras la tenía Secuestrada Tuvo que ser Él Mientras convivía Con su familia Y se encariñaba Con esta Se dio cuenta En ese momento Que no podía Quitarle a ese hombre El amor De su familia Por lo que En ese mismo momento Renunció a su trabajo Y decidió escapar De su destino Que le habían impuesto Sus creadores A la fuerza Es aquí donde Empieza Otro debate Filosófico Entre Max Y Terry Donde este último Le menciona Que no puede Dejarlo ir Ya que literalmente Está programado Para destruir Por otro lado Max Sabe que podrá Controlarlo Ya que aprende De sus errores Naturaleza O crianza ¿Quién ganará? ¿Quién debería ganar? Dejen su voto En comentarios El robotín Decide irse Creando por primera vez Su propia identidad Con todas las imágenes Que tiene almacenadas Fusionándolas En una nueva imagen Un nuevo yo Su nuevo yo Sin embargo Los agentes No quieren Dejarlo tranquilo Che mi madre Si Es así Lo que todos Imaginábamos Va a terminar Bien sad Con una cobarde Emboscada No le permiten Vivir Su propia vida Adiós Gran robot O eso pensábamos Eligiendo la paz Y no la confrontación Le demuestra a Terry Que puede controlar Sus impulsos Sin decir una palabra Terry le comunica Al robotín Que lo ha comprendido Generando un falso derrumbe El cual cubrirá Sus pasos Mientras él escapa Para ser Quien decide ser Yo decido Quien quiero ser Sabían que de este episodio Nació un completo Spin off Llamado Proyecto Z El cual vagamente Recuerdo Pero Lo veré Por ustedes Si me lo dejan En comentarios Por favor Díganme que si Se ve muy buena Hay un capítulo Donde aparecen Ambos Batman El Zoomer Y el Boomer Si les ha gustado Este video Me encantaría Que me dejaran Un me gusta Y se suscriban Con campanita Y todo Para que les lleguen Las encuestas Donde votamos El siguiente video Con varias opciones Como el proyecto Z O el proyecto Z Sígueme en mis redes sociales Abajo en descripción Y el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós Chau Chau